Muy buenas noches, hoy... hoy tenemos algo especial, especial... Hoy tenemos algo especial, 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 especial... Un amigo de Antoine, Antonio... ¿Dónde está, tío? Bueno... Únete al canal de voz... Venga... Bueno, hoy tenemos algo bastante especial, ya que hay bastante gente que me lo está pidiendo... Estoy solo yo... A ver... A ver, ¿cómo vas a estar solo tú? A ver... ¿Hola? Hola, ¿qué tal, tío? Hola, ¿qué pasa? ¿No te has unido a...? No sé por qué te ha movido al canal de transmisión que no tocaba... Pero bueno, no pasa nada... No pasa nada... Ah, yo es el que he visto... No he visto otro... Sí, sí, no, no... Tú no tienes parte de potestad... O sea que... Ha sido algo que he hecho yo mal... Pero bueno, no pasa nada... No pasa nada... ¿Qué tal tú? Lo tenéis oculto solo para miembros o algo, no sé... Sí... Sí... Pero bueno, no pasa nada... Ya estoy streameando, eh... Estoy ya en Twitch, ¿vale? Ah, espera... Tú me has pasado... Que tengo el móvil por un lado abierto y por otro el ordenador... Eh... ¿Dónde lo hayas pasado? Por tu chat, ¿no? Está bueno, ¿no? Por tu chat... Te lo paso por aquí, espérate... Te lo paso por Discord... Por el chat de... Por el chat de Discord... Por mi chat de Discord... Porque desde aquí lo apruebo en la tele... Vale... Ahí lo tienes... Vale, bueno... Decirte que va con retardo... O sea... Yo la veo... ¿Vale? Y luego... O sea... Tú para escucharme... Yo lo que... Lo que tú veas en la pantalla... Va siempre para ir con retraso... ¿Vale? Unos 20 segundos de retraso aproximadamente... ¿Vale? Entonces... Lo mismo más lógico... Que voy a bajarle el volumen a la tele... No, no... La tele quita el volumen... Solo escúcheme a mí... O sea... Te escucho, tí... Te escucho... Y te veo arriba a la derecha... Es un poco paranoia... Porque te veo como un poquito ahí... ¿Estamos grabando en directo? ¿Se puede ya hablar? ¿Se puede hablar o...? Sí, 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 sí... Ya estoy en directo hace rato... Ah, vale, vale... De hace rato... Así que... Nada... Vale, vale, vale... Es que quería contar unas cosas, tío, pero... No, no cuentes, no cuentes... No, aquí estoy... Aquí estoy... Aquí estamos... Con... Hay que tener cuidado aquí, eh... Cuidado... Me pongo la... Me pongo la... Me pongo la careta... Me pongo la... La careta de la persona responsable y seria que no soy... Exacto... 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 Eso es lo que tienes que hacer... ¿Vale? Sí... Vale... Pues... ¿Qué decirte? A ver... Eh... Hoy tengo... Bueno... Como tú... Es difícil... No sé si me ves la pantalla... No sé si ves el Discord... Fíjate que lo tengo puesto en la pantalla de... Estoy viendo el salón, ¿vale? Tengo el Discord por el móvil... Pero te estoy viendo por la pantalla como el que está viendo un capítulo de Netflix, tío... O sea, imagínate, eh... Se ve bien, entonces... Sí, se ve muy bien, tío... Muy bien... Vale, perfecto... Pues nada... Hoy tengo... Como... Normalmente... Nos cuesta que coincidamos... ¿Vale? En el tiempo... ¿Vale? O sea, en el tiempo real, me refiero... He cogido... Y también porque mucha gente se me está poniendo muy pesada con el tema de Bloom... ¿Vale? Que si lo hemos abandonado... Que si... Patatín... Que si patatán... Que si... ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo sacáis? Y tal... Bueno... Pues... He decidido... Esta noche streamear un poco de desarrollo de... De... De Boom... ¿Vale? Retomarlo después de casi un año... Que lo hemos dejado en barbecho... ¿Vale? Así que... Bueno... Aprovechando que venías tú... Pues... Vamos a darle... Vamos a darle caña... Antes de nada... Voy a un momento... Eh... Voy a... Voy a ponerlo en las redes sociales... ¿Vale? Mientras lo veamos... Eh... Vale... Vale... Rolls... Creo que... Eh... Developer... Es... Es... Es curioso porque... Mmm... El este... El... El... El puto... El puto... Eh... El puto... Eh... Puede que por ahí... Puede que... Puede que la categoría sea como de... Como de creadores... Artistas... O algo así... Puede ser que esté por ahí... A ver... Voy a buscar creadores... Sí... Es gente pintando en directo... Gente haciendo arte en directo de pixel art... Gente componiendo música en directo... Puede ser por ahí, eh... Puede ser... Puede ser... Voy a poner aquí... Desarrollo de juegos... Pues mira... Sí que hay uno, tío... Hecho... Lo cambio... Espera... Te voy a... Voy a editarlo... Ah... Justo desarrollo de juegos... Pues perfecto, tío... Perfecto... Eh... Do what... Eh... Mapeando... El puto... Bueno... Voy a chequear... Más que... Más que... Eh... Joder... El puto no me deja... Oye... Y esto luego lo grapas... Y lo subes a YouTube... O esto es solamente por... Solamente por Twitch... No, no... Esto luego lo puedes exportar a... A... De hecho... Hoy he exportado... Eh... Este mediodía he hecho otro streaming... De Sogeperion... El... Otro juego que estamos haciendo... Y... Ya está... Ya está en... O sea... Enseguida se pasa a YouTube... Y mantiene la calidad y tal... Ah... Increíble... Magnífico... Magnífico... O sea... El YouTube es el... El contenedor... Y esto es el... Esto es el... Por así decirlo... El desarrollo... Bueno... Primero que nada... Vamos a ver... Eh... Este mapa... Es el primer mapa de... Por así decirlo... De la historia de... De Boom... En el cual no está hecho al 100% por mí... Sino que... Es... Es colaborativo... ¿Vale? Es un mapa que hemos hecho... Entre... Un colega... Bueno... Un chaval que conocí... En... Que se llama Pablo... Es argentino... ¿Vale? Sí... Y... Es un tipo... Pues que... Me gustó mucho... Los mapas que... Que hace... Hace unos mapas bastante buenos... ¿Vale? Y... No ha hecho nada así... Muy conocido... Pero sí que el tío tiene buena mano... Y... Si hiciera un... Un pack de mapas... Desde luego daría bastante que hablar... Y nada... Estuvimos hablando... Y... Y... Me sugirió unas ideas... Y... Bueno... Hicimos un mapa juntos... Y... Bueno... Un mapa juntos... Él... Él hizo... El diseño por así decirlo... Eh... A nivel general... Parte del mapa... A mí... Se me ocurrieron otras ideas... Hubo un flujo de ideas... ¿No? Que al final llevo a hacer el mapa... Tal y como es... ¿No? Es un mapa que es... Una fusión muy... Brutal... De Containment Area... Que es... Un mapa que a mí siempre me ha gustado mucho... Me ha dado mucho... Muy mal rollo... Mapa mítico tío... Mapa mítico del Doom tío... Sí... Mapa mítico tío... Y fusionado con... Con... Eh... Butchery Loves Company... Que es un... El primer mapa del cuarto episodio... Del Brot... Si no recuerdo mal... Primer mapa del cuarto... O sea... Yo... Yo he jugado a todos... Y si lo veo te lo digo ahora mismo... Porque me encanta... Pero por... Por el nombre... No sabría decirte ahora mismo... ¿Cuál es cuarto? Creo que... Creo que ya lo tengo en mente... No tengo... Empiezas... Empiezas como en una especie de... De laboratorio de 1920... ¿Vale? Sí... Ya sé cuál es... Ya sé cuál es... Con las cositas estas... Rollo... Rollo... Película de terror antigua, ¿no? Como laboratorio de profesor... De película antigua, ¿no? Exacto... Sí... Vale... Sí... Sí... Mítico... Muy guapo ese mapa... Muy guapo... Muy guapo... Bueno... Voy a dejar el volumen a esto... Joder, macho... Ya con esos dos mapas que me estás diciendo... Ya pinta bien... Ya pinta muy bien... Sí... La verdad es que... La verdad es que sí... La verdad es que... Bastante bien... Bueno... Vamos a jugar con Caleb... Caleb... Vale... Eh... Empiezas en una zona distinta... ¿Vale? O sea... Empiezas en una zona distinta donde sería el mapa... ¿Vale? Y bueno... Mmm... Es un mapa... Mmm... Eh... A ver... Este mapa es un poco... Eh... La... La actitud es... O la forma de diseñarlo... Ha sido parecida a la que se hizo en el segundo mapa de Bloom, ¿no? ¿No? La de la estación... Es un mapa pues que empieza tranqui... ¿Vale? Eh... Que deja que te... No sé si lo estás viendo... ¿Lo estás viendo? ¿Lo ves ya? Sí, 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 sí... Es un mapa... Sí, 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 sí... Igual va un poco... Mmm... Con... Pierdes... Pierdes FPS... Pero es por culpa de mi conexión barra... Ordenador... ¿Vale? Aquí lo que hemos hecho es coger containment area... ¿Vale? Y... Y hacer como que explota... Es explota, ¿vale? Es como que es sumido, absorbido por el multiverso este que hemos creado... Y es como que se fusiona, ¿vale? Y... Y las cajas se caen, ¿no? Se caen en una especie de vacío levitativo así este año... Y queda aquí como todo... Que guapo... Que queda todo como... Es una pasada porque todos son 3D Flores... O sea... Todo es... Objetos en 3D... Todas las cajas, ¿vale? Y el personaje pues se tiene que mover por ellas... A ver... Yo... Cuando estuve diseñando el mapa... ¿Vale? No me gusta... ¿Ves? Por ejemplo, no me gusta que suceda esto, ¿vale? Quiero que cueste que suceda esto... O sea... Yo lo que quiero es que el jugador... Eh... Se... La vista, por así decirlo... Se le sature la vista... Es decir que... En el aspecto... En el aspecto positivo... Es decir que... Que tenga muy bien estímulos visuales... Y que eso le haga... Pues... Eh... Frippar, ¿no? O sea... Frippar en colores... ¿Qué pasa? Que... Para ello... No debes... Debes de perder un poco el miedo... O sea... Debes... Debes hacer que no caiga, ¿no? ¿Vale? Porque todo este detalle que estás viendo... Mola... Mola que... Que se siga viendo, ¿sabes? Mola que se siga viendo... Sí, tío... ¿Sabes? ¿Sabes lo que pasa? Que tienes las cajas... Que son como súper míticas del Doom... O sea... Las cajas estas de niveles de Doom... Yo las veo... Al momento reconozco que es un decorado de Doom... Pero tal y como lo has puesto... Es Doom... Pero a la vez... No es Doom... Es algo nuevo, ¿no? Es como... Coño... ¿Qué ha ocurrido con esto de Doom? ¿Qué han hecho aquí, no? Es un poco el efecto que me da... Viéndolo por primera vez, ¿no? Es decir... Es Doom... Pero a la vez es algo nuevo, ¿no? Está muy chulo, tío... Justo, justo... Justo esa era la sensación... Justo era la sensación... Yo lo que quería abocar con esta fusión... Es un poco... El misterio, ¿no? Es un poco el rollo que hay entre... Pues... Un rollo... Pues no sé... Expediente X... O... O cosas así... Sucesos raros que digas... O Lost... Por ejemplo, los primeros episodios de Lost... Que eran súper extraños, ¿no? Súper... Pues cosas así, ¿no? Que digo... ¿Ves? Aquí es donde empezaría... Mira, fíjate... ¿Ves? Contaimental... Empieza justo aquí... ¿Vale? O sea... Así es como empezaría el mapa... Como empezarías a jugar... Pero... O sea, todo sin romper, ¿no? Por así decirlo... Y luego por aquí... Y luego hemos hecho que bajes por aquí... Y que vayas al mapa... De Butchery Loves Company... Pero en vez de empezar por arriba... O sea... Empiezas por aquí... Por el... Try to find the way to open it... ¿Vale? Esta parte del mapa... Aquí... Por aquí sí que vas... O sea... Es aquí lo que hemos hecho... Debido a las limitaciones del engine... Bueno... El engine... Por culpa de Zandorum... O sea... Intentando mantener la compatibilidad con... Con GZ Doom y Zandorum... Para que la gente pudiera jugar... Ves aquí hay un fallo que corregí... Eh... Hay que... Hay que mantener un poco el... El... El esto, ¿no? Bueno, voy a saltar un poco la torera... El mapa está... Que me ha gustado el efecto... De que vas bajando por las... Por las... Estos... Por las cajas del Doom... Y te metes en el... En un decorado de Blood, ¿no? Como converge, ¿no? Como converge... Es genial, ¿eh? Exacto... Es... A mí lo que me preocupa mucho es... La transicionalidad de las cosas... O sea... Yo... Lo fácil es lo abrupto... Es decir... Cortas, pegas... O sea... Ahí... Puede haber... Puede haber belleza en eso... ¿Vale? Puede haber belleza... Yo no digo que no haya belleza... Pero... Yo creo que la belleza está... En la transicionalidad suave... Ahí está la... 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 La ingeniería... Y está la ciencia... Eso es un poco lo que yo pienso que hace... Y Anderbium, ¿no? Lo que es la suavidad... Y... Y... Y cómo se fusiona el antiguo con lo moderno, ¿no? Eh... Bueno... Ahora cuando... Cuando veas... Que va con retraso esto como a la televisión... Verás... ¿Vale? Que hay un... Verás que... Estoy dentro ya del castillo... Por así decirlo... Y hemos metido novedades... Hemos metido... Hemos metido algunas novedades interesantes... Como es el tema de... De los disparadores de fuego... Las trampas, ¿no? Las trampas, sí... Hemos metido trampas... Que esto no... No... No estaba en el... En el Doom... Bueno, espérate... Estoy haciéndolo mal, tío... No estoy streameando... Espera... Tengo que compartir el streameo... Un momento... Esto le va a gustar a la gente, joder... Esto le va a gustar a la gente, joder... Esto le va a gustar a la gente... Pero... O sea... Pero... Esto es ahora mismo en... En... En Twitch... Pero puede que no... No lo has compartido en redes, quieres decir... Sí, sí... Facebook, oye, estoy aquí en directo... Tal, tal, tal... Voy a compartirlo en... En directo, sí... Ah, pa... Por luego en el grupo... En el grupo de... En vuestra página de Facebook... De Bloom Team, tío... Que tenéis ahí... Sí... Muchos seguidores... Vamos a ponerlo primero en la de Bloom Team... Exacto... Eh... Streaming... Bloom... Team... Now... Vale... Esto lo vamos a poner ya... Yo sé que hay una forma de hacer streaming a la vez en Facebook... Y en... En Facebook, en YouTube y en Twitch... En los tres portales a la vez... Hay una forma de hacerlo... Lo que no sé muy bien es cómo... O si os requieres una configuración muy avanzada o algo... Pero sé que la forma... La forma está, eh... Lo tenemos que mirar... Pero de todas maneras... De todas maneras... Ahora lo comparto también en... En la pastilla de comunidad de... De... Del canal de YouTube de Bloom... Y... Un momentito... Ya te continúo enseñando... Un poco la idea es esa, ¿sabes? Es un poco... Es un poco... Eh... O sea, coger la esencia, ¿vale? Y explotarla, ¿no? A explotar la esencia de... 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 De Bloom... A ver, vamos a empezar... Por ejemplo... Vamos a poner el canal... Vamos a empezar a compartirlo por aquí... Sí, porque al final... Te digo una cosa... ¿Cuántos tenéis ya? ¿Tenéis ya en el grupo de Facebook? ¿Cómo? Dos mil doscientos... Dos mil trescientos seguidores... Tres ya... Bastante, ¿no? Dos mil cuatrocientos y pico tenemos ya... Bueno, pero bueno... Cuatrocientos... Te joder... Está muy bien... Para ser un mod así... Que tenemos cuatro mapas... Una demo y cuatro mierdas... O sea, no tenemos todas... A medias está bastante bien... Estoy bastante contento, la verdad... Yo creo que sí... Yo creo que... Mothers y desarrolladores indie pequeños como sois vosotros... Yo creo que... Tenéis una comunidad detrás bastante grande, de hecho... Para lo que habéis hecho... Y eso demuestra que a la gente le ha encantado... A la gente le ha encantado lo que habéis hecho, tío... O sea, a mí me parece fabuloso, ¿no? Yo es que... A mí me parece muy curioso, ¿no? ¿Vale? Porque... O sea... El... O sea, yo cuando estaba pensando la idea, ¿vale? Que la idea viene un poco... Un poco de mi hijo, ¿sabes? O sea, mi hijo... Y un poco la que había de hacer Bloom... Porque, por ejemplo, él... Estaba jugando... Un día y estaba... Eso tenía igual... Dos o tres años, tío... Eso ya hace... Pues... Mi hijo tiene siete o cuatro años, ¿vale? Cuando empecé... Cuando estaba con Bloom... Y estaba un poco que no sabía cómo hacerlo, ¿no? Porque... Claro, ¿cómo mezclas todo esto, vale? O sea... Es un poco... Imposible... Y... Y nada... Y resulta que lo veo yo que está jugando a Star Wars... O sea, con muñequitos de Star Wars... ¿Vale? Y el tío... Siempre he intentado inculcar mucho la... El tema de la creatividad y tal... Dibujando y tal... Y el tío se inventó una historia... De... O sea, cogía muñecos de... De Jurassic Park... ¿Sabes? Dinosauros que tenía Jurassic Park... Y se montó una historia de Star Wars, tío... Que estaba guapísima... Yo lo veía ahí súper enfrascado en su batalla, ¿sabes? Y... Y... Me fijé, ¿no? Y... Y fue un poco como... Como que él lo hacía como muy coherente... Intentaba darle la coherencia, ¿no? Y... Y... Y pensé yo... Hostia, tengo que buscar la coherencia, ¿no? O sea, era... Era importante la coherencia... ¿Vale? Así que... Bueno... Estuve tiempo pensando... ¿Vale? Un puto niño me dio la... Mi hijo... Me dio la queave mi hijo... ¿Sabes? Porque los niños son expertos en eso, tío... Son expertos en... En hacer fúsiones locas, tío... Igual... Te coge... Te coge una muñeca... ¿Sabes? Y... La creatividad pura... La creatividad pura del niño, tío... Que aún no está... Aún no está maleada, tío... O sea... Te puede dar muy buenas ideas, ¿eh? Sí, sí, sí... No, desde luego... Desde luego... Desde luego... Y digo... Mira... Hizo un... Hizo un favor mi hijo... En ese aspecto... A ver... Voy a buscar... Estoy terminando de... Spamear aquí, tío... Como un cabrón... Yo no sé cómo... No me vale... Lo que te veo es un poquito lento... Te veo un poquito el streaming... No sé si soy yo... O eres tú... Yo... Como veo el streaming ahora mismo... Lo veo lentillo... Puede ser porque tengo... Tengo corriendo el jefe Tadum... Al mismo tiempo... O sea... Estoy posteando... Estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo... Pero ahora lo quito y ya está... A ver... Esto lo dejamos aquí... Vale, vale, vale... Ahora lo... Ya, ya lo he quitado... Ahora debería empezar a ir mejor... Es por... Es por... Bueno, esto luego... Cuando veamos el vídeo grabado de YouTube... Podríamos ver un poco el... Ver un poquito como a... Cómo se ve de fluido, ¿no? Cómo se ve de fluido... Cómo se escucha... Cómo... Cómo todo... Sí... A ver... Un momento... De un supositorio lo he puesto aquí... De un supositorio... De un supositorio... Tan pesado, tío... Cuidado este... Gilipollas, tío... Pero bueno, tío... Que me aburren, tío... Yo solo sé que es peligroso el tema de la música, tío... Que la música en directo... Como que te pongas una música de fondo o algo... Te crujan, tío... En YouTube... En Twitch, no sé... Pero en YouTube te crujan, tío... Pues he tenido una idea, tío... Voy a... Voy a poner música de colegas... Y ya está... O sea, me voy a usar música de esta predefinida o tal... Voy a usar música de colegas... ¿Vale? O sea... Ahora voy a poner, por ejemplo... Voy a poner, por ejemplo... A... A mi colega este... De... A Oscar... El chaval que nos está ayudando con la música de... De... De Black Rain... Voy a poner a su grupo Garzaro... Que está bastante bien, por cierto... Voy a probar... La experiencia... Experiencia completa, eh... Música de vosotros... El juego de vosotros... Vuestro streaming... Sí, sí, sí... Experiencia completa, tío... Aquí... Aquí todo, tío... Todo el pack, tío... Aquí tiramos todo el pack... Eh... Bueno... Pues ya estáis... Ya está compartido toda la mierda... Y alguien quiera meterse a que se meta... Quien no quiera... Pues creen por el culo... Tú... Tú... Tú has venido aquí guay en tiempo real... Te avisa cuando hay gente de nuevo metido y tal, ¿no? Sí, aquí me sale que somos tres ahora... Te va avisándolo... Somos tres... Somos tres ahora y... Y... Y nada... Y ahora pues... Sí, voy a quitar esto... Quiero esto... Vale... Debería de ir mejor ahora... Debería... Bueno... Sigo... Eh... ¿Me ves mejor ahora? ¿Más fluido o no? Sí... Va un poco... Va un poquito lagueado... Va un poquito lagueado... Pero... A ver... Yo lo estoy... Yo lo he abierto desde... Yo lo estoy desde la aplicación del Twitch... Lo estoy viendo desde el navegador... Parece que es esto... No sé si eso influye mucho o no... Eh... Pero sí... Va un poquito... Va un poquito lagueadete... No sé si puede ser cuestión de que estás quizás... Transmitiendo en... En alta definición... Puede ser... No lo sé... Es que depende... Por ejemplo... Con lo que estamos haciendo en Hyperion... Es menos... Es tema de... Normalmente la gente que es tremea... Es tremea con dos ordenadores... Tiene... No mira... La original es 1080x60... Lo mismo tío... Transmitiendo a 720... Te va un poquito más fluido... Es casi la mitad... Pues igual sí... Bueno... Te enseño... Te enseño... Continúo enseñando cositas... ¿Vale? Continúo enseñando... A ver si... Podemos hacer que vaya... Vale... De center... Ah mira... Ahora va un poquito mejor... ¿Le has cambiado a 720? No, no... Simplemente lo he... Simplemente lo he... Lo he cogido... Y le he quitado el GZ1... Que estaba corriendo... Mientras estábamos... A ver... Vale... O sea... Es que estaba... Mira... Son cinco espectadores... Teo... Tu aviso ha funcionado... Vale... Es que hay que compartir... Amigo... Hay que compartir... No sé si ve las cajas... ¿Cómo están? Buenas noches a los dos... Y... Encantado de conocerte Antonio... Ah... Es... Hola... Buenas... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, tío... Eh... Antonio... Te presento a Oscar... Es el... El músico... Detrás de... De la música de... The Black Rain... De los efectos de sonido... Y bueno... Y es el colega que... Que nos está... Ayudando con todo el tema del gameplay... El que está arrojando luz... A la historia... Dando que todo tenga la coherencia... Y bueno... Es un pilar ahora mismo... Esencial en el proyecto... Si no fuera por él... Vamos... Se hubiera quedado... Hace mucho tiempo parado la cosa... Un placer... Un placer... Te puedo decir... Te puedo decir a Antonio... Con total sinceridad... ¿Eh? Porque yo... Yo si te digo... Me gusta o no me gusta... Te lo voy a decir... Te puedo decir a Antonio... Que le dije... Cuando escuché... Así lo poquito que habéis puesto... De Black Rain y tal... Me decía... Que la banda sonora... Me parecía espectacular... Que reforzaba... Y encuadraba perfectamente... Con el juego... Y como siendo un juego... Cyberpunk... Que la música... Desde Blade Runner... Evangelis... Es un elemento clave del género... Me parece... Fabulosa... La banda sonora... Que estás haciendo... Y esto... Te lo digo... No te conozco... Te podría decir... No me gusta... Me gusta tal... Me encanta... Teo... Me encanta... Es cierto... Muchas gracias... Desde el día uno... Desde el día uno... Me dijo... Hostia... Esto es una caña... ¿A quién cojones habéis cogido? Y yo... Bueno... Un tío que... Un tío que ha salido por ahí... Joder... Surgió... 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 El destino... El destino... Se unió... Pues sí... Además... Además... Es que... Yo siempre digo lo mismo... Bueno... Una cosita... Mirad... Mirad... ¿Veis la pantalla? ¿Veis el juego? Sí... Bueno... Voy a hacer... Sí, sí, sí... Se ve bien ahora... Voy a hacer un... Voy a hacer un... Un spoiler... ¿Vale? ¿Veis la llave? Ahí está como escondidita... Ah, no... Eso es la entorza... No... Pensaba que era la... A ver... Somos cinco personas ahora... Bueno... Antes éramos catorce... Esta tarde... ¿Ah, sí? No te lo pierdas... Siendo en español... Siendo en español... Que te quita mucha gente... No sé lo en inglés... Sí, sí, sí... O sea... No, la verdad es que... Flipando, tío... Flipando... El llamamiento de... Boom... Ha funcionado... ¡Eh, que vamos a hacer boom, tío! A venir la gente... Ah, no, no haced boom... Pasándole la peña... Mira, pues mira... Aquí... No sé si lo veis ahora... ¿Vale? Sí, la llave de fuego, tío... Mítica... Bueno... Ah, bueno... Es que vais con retardo... Claro... Esto... Bueno... Os dejo que lo veáis... Eh... Bueno... Este mapa es lo que estaba contando, ¿no? Antes de que... De que... De que me pusiera a... A spabear esto... Bueno... El tema es que... Aquí... Hemos... Hemos añadido... Hemos añadido... Pues... Eh... Elementos... Elementos de... De build... Que antes no estaban... Como el tema de las trampas... Sus titos... Toda esa clase de cosas... Por cierto... Está sonando Garzaru... Eh... El proyecto de aquí... De... Del colega Oscar... No suena por el... Tuits, eh... ¿Por el Twitch no suena? No... ¿Seguro? Seguro... Seguro... Vamos... No, eh... Que acercan al oído... Yo como... Tengo la tele... Yo tengo el volumen de la tele... Como estoy con vosotros... En el Discord... La tengo quitada al completo... Con lo cual... Yo escucho vuestra conversación... Pero el streaming como tal... No lo estoy escuchando... O sea... No sé... No sé si se escucha bien o no... Ah... Es verdad... Perdona... Perdona... Es que es cierto... Yo estoy igual... Por eso te digo eso... Ah... Vale... 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 A ver... Voy a subir un segundo... Es que el canal lo he bajado... Porque crea feedback... Claro... Ya decía yo... Sí, dice ti... Antes sí que suena... A ver... Hablo un segundo... A ver... Mira... Yo te lo... Hago la prueba... A ver... Voy a subir el volumen de la tele... Vale... Perfecto... Suena... Suena... Vale... Pues lo bajamos un pelín más... O sea... Sobre todo para que... Yo creo que lo más importante... Si no me equivoco... Antonio... Antonius... Como... Como te haces... Sí... Tenemos esa... Nos ocurre... Nos ocurre... Los... Los Antonios... 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 No, pues... Creo que la voz es la voz principal, ¿no? Y la música tiene que estar muy de fondo, ¿no? Entiendo... Bueno... Voy a enseñaros un poquito más... Estoy muy orgulloso de la sala... Que vais a ver ahora... Un usuario llamado Zombie dice que qué bien se ve... Por el chat... Hostia... Pues... Muchas gracias, Don Zombie, tío... Es que la puta es que no tengo dos monitores... Y no puedo... Muchas veces me habéis por el... Me habéis por el Twitch y no me entero nada... Qué bien se ve... Hostia... Sé quién es este... ¿Sabéis quién es? Este es el... El Pablo... Es el... Es un mapeador de... Yo... Bueno... Yo lo consigo que es bastante bueno... De Argentina... Me ayudó con el tema del mapa que estáis viendo ahora... Del concepto... El concepto fue idea de él... ¿Vale? Originario... ¿Vale? Y luego él me ayudó con el tema del mapa... Y bueno... Le he metido muchísimas horas al tema de las cajas que estáis viendo... Es una puta locura porque... Son cada una... Son sectores independientes... Y... A ver... Esto... Hemos... Hemos rascado bastante el motor... Y hemos llegado bastante hasta el límite... O sea... Cada caja de estas... Es un infierno de cálculo para el motor... Y a pesar de ello lo hemos optimizado bastante... Y va bastante bien... O sea... Quiero decir que... Igual vosotros como... Como... Por así decirlo... Como... Persona que disfruta del motor... Por así decirlo... Jugador... No... No apreciáis el... Pero la verdad es que es bastante... Bastante importante... Mira... Esta parte... Estoy muy contento de esta parte... Estoy muy contento de esta parte... Tiene muchísimo... Lo que vais a ver ahora... ¿Vale? La... La... La llave amarilla que he cogido... ¿Vale? Es una parte que está bastante loca... Porque he cogido una parte mítica del... Del Doom... ¿Vale? De la... De esta mapa... Y lo he... Lo he convertido en... En... Pues... Una especie de... De... Era una especie de laboratorio así... Chungo de Doom... Y lo he transformado en una especie de... De... De altar... De sacrificio o algo... Una mierda así... No sé cómo definirlo... ¿Vale? Y... Yo creo que ha quedado muy bien... Estoy muy contento... Vale... Aquí la puerta intenta... ¿Vale? ¿Vale? Tiene buena pinta... Tiene buena pinta de esto... Esto... Esta sala ha costado un montón... Me ha costado bastante... Aquí... Te va dando... Te va dando sustos... Mirad... Mirad... Aquí he hecho una combinación... Esto es un spoiler... Que flipas... Es que es por eso... La gente me dice... Joder... ¿Por qué no sacáis nada de Bloom? Queremos ver cosas de Bloom... ¿Qué pasa con Bloom? Joder... No quiero sacar cosas de Bloom... Me cago en Dios... Porque luego después... Voy a joder... Voy a joder en esto... ¿Habéis visto que ha habido un temblor? ¿Y que ha salido un mensaje? ¿Lo habéis llegado ya a ver? Pues a ver... El sonido del juego... No pasa por aquí... Claro... Así que no sé si ha habido temblar... Espera que la música de Bloom se ha cortado... No sé por qué... Es que... Ah sí... Me he dado cuenta... Por cierto... Que entre canción en canción... Ahora... Tengo que adelantarlo... Porque se tira como 10 minutos... De canción en canción... No 10 minutos no... Pero igual 3 minutos... En silencio... Cien... Qué raro... Sí... No sé si es de mi... Bueno yo lo voy a... Ya está... ¿Habéis visto el temblor? ¿Qué conexión tienes tío? ¿Cuántos megas tienes? Cien... Tengo... No sé... Está bien... Está bien... Te debería ir... Te debería ir... Sobrado el streaming... ¿Veis dónde estoy? ¿Veis que... ¿Veis lo de las cruces en llamas? Veo el pasillo con caras como de... Como... Caras así como de gorgonas tío... Vale... Que es como marrón... ¿Sabes qué es esto? ¿Qué comienzo es este? Tú era... De la pantalla 3... Del primer episodio... El templo ¿no? Era como el templo ¿no? Sí... Que soy una voz... U... Ech... Ech... Hombre... El templo subterráneo... Ese mapa era guavísimo tío... Pues esto es el comienzo... Ese... Ese... ¿Ves? El templo subterráneo... Ese era muy... Sí... 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 Que te metías en un templo subterráneo bien grande ¿no? Ojo con esto ¿eh? Ojo con lo que va a pasar ahora... Es una de las nuevas criaturas de... Está diciendo zombie que se acuerda de esa parte... Sí... Sí... Porque él... Él la cató... Él la cató esta parte... Vale... ¿Veis lo que ha pasado? ¿Veis lo de la reja? ¿Ese subió una reja? Aún no lo habéis visto... No lo sé... Es que yo creo que lo estoy viendo un poco mal ¿eh? Puede ser que... Es mucho salto... Puede ser que... Te va un poquito laeado tío... Yo creo que si le puedes bajar de 1080 a 720... Te va a ir bastante mejor tío... Sí pero... No sé cómo... No sé cómo bajárselo ahora mismo... Tendré que bajárselo después... ¿Utilizas OBS? Sí... Tienes que irte a ajustes... Y hay un apartado de vídeo ahí... Que sí que te permite seleccionar... La resolución... No sé si... ¿Quieres cambiar en caliente? Sí como cuando ves un vídeo de YouTube... Sabes que la puedes cambiar... Jugar con la calidad a tu gusto... A ver... Voy a cambiarlo... Sí... Te va un poquito laeado... Te va un poquito laeado ¿eh? Yo creo que le has metido... Mucha calidad... Eh... Salida... Vale... Voy a bajarle a... Cuatro mil... Estás seis mil... Cuatro mil... Tres a peña... Sí... ¿Has visto? Seis mil... Sí, seis mil... Es altito... Seis mil es altito... ¡Oh! Oye... Eso da mal... Es que... Un ejército tío... Un ejército... O sea... Cuando has entrado... No había nadie... Has ido a entrar... Se te ha cerrado la puerta de las narices... Y cuando te giras... Te ves rodeado de peña... Pero no te están mirando ¿no? Mola... ¿Eh? No están mirándote... Están... Están como agilipollados... Ahora le aprietas el botón aquí... Y... Y vuelves... Y... Como si no hubiera pasado nada... Ha sido un sueño de resina... Se ve mucho mejor eh Antoine... Se ha notado el cambio eh... Se ha notado el cambio ¿no? Sí... Se ha notado eh... Sí... Sí... Habéis visto el sueño de resina... Sí... Como has vuelto y... Y ves... Y aquí está todo cerrado... Aquí no ha pasado nada... ¿Ves? O sea que... Es un poco la idea... Y ahora es pues para... Cuando vuelves... No te pueden atacar... No no no... Están para acojonarte... Básicamente... Hombre... Hay uno... Hay uno... Hay un susto... En el cual que sí te atacan... Que se transforman... Tipo la cosa... ¿Vale? Pero que no te lo esperas... Y que es una paranoia tío... Es un pasillo también... ¿Sabes? Y bueno... Ya puedes acceder aquí... Aquí en el interior este... Y te metes aquí... ¿Vale? Y bueno... Fijaos en esto... Estas mierdas me encantan... Mierdas no ucranianas... ¿Veis esto? Estamos aquí... ¿Veis? Y ahora... Pulsamos este botoncito de aquí... ¿Dónde coño estoy? What am I? Y estamos en el principio... Volvemos al principio... De Butcher Loves Company... Del mapa original de... Que estábamos viendo antes... En el castillo... ¿Qué están chicos? Hostia... Ya que faltaba ya... Está el Bluntin... En el completo tío... Falta el Virgilio aquí ya... Sí... Falta el Virgilio aquí... Está... Bluntin al completo... Y yo que soy la mascota... Del Bluntin... Bueno tú... Ahí... Como soporte... En temas de redes sociales tío... Nuestro... Community Manager... Sí tío... Community Manager tío... Mascota... Mascota oficial del Bluntin tío... Dice Zombie que era parte de los enemigos tipo la cosa que es brutal... Sí... Él lo vio... Él lo vio... Él lo vio... Es alguien que conoces tú Antoine... Es él... Bueno es él lo que estaba comentando... Es el artífice de este mapa... El que me ayudó a hacer este mapa... Ah... Vale... Ya he oído hablar de él... Sí... Sí... Pablo... O sea... El concepto del mapa fue gracias a él... Behind these world eyes... Ah bueno... Esto es una paranoia que me inventé... Pero bueno... No dio ningún sentido... O sea que efectivamente estamos al completo... Sí... 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 Incluso... Incluso... Incluso Pablo... Que... Que nos ayudó... Bueno... Esto es una troleada que he metido aquí... Te puses aquí... Y dices... Uy... Un buen ejemplo de lo que sería... Y le he llamado... Containment Butcherie... Containment Butcherie... Jajaja... Buchería... O sea... Carnicería Contenida... O si sería... Mezcándole los nombres de las dos... Así que pues bueno... Este... Este era el comienzo del mapa en... En Blood... Justo... Esas alas del comienzo... Exacto... Y tú has convertido el comienzo en el final... Tío... Exacto... He cogido... Y le he dado la vuelta a todo tío... Y he dicho... Toma por culo... ¿Sabes? Sí... Tengo que irme... Me dejo... Me dejo conectado... Pero voy a mostearme... Vale... Que me reclaman... No te preocupes tío... Muchas gracias por meterte... Y nada... Que vaya bien... Chao... Encantado Antonio... Fuerte abrazo tío... ¿Qué os ha parecido el mapa? El mapa nuevo... La gente pedía... Oye... Enséñanos cosas nuevas... Pues aquí tienes una cosa nueva cabrón... ¿Sabes? Que están muy pesados tío... Como que... Pinta... Pinta interesante señor... Pinta muy interesante... Sí... Sí... Este mapa... Es... Es una... O sea... Es pequeñito... Este mapa... Vendría a ser... Me gustaría que fuese el mapa... El mapa 2... Este... O sea... Voy a... Vamos a reorganizar los mapas... El mapa 1... Va a seguir siendo el mismo... El 2... Sería este... Luego el 3... Sería el del tren... El 4 el tren... ¿Vale? El 5... El... Sería el que voy a enseñaros ahora... No mentira... El 5... El 5 sería el 4... Actual... El último... Y el 5 es el que voy a enseñaros ahora... ¿Vale? Que es una... Es una puta idea de olla... ¿Vale? También... ¿Cómo no? Son mapas muy ambiciosos... Este mapa está súper testeado... Y está súper trabajado... ¿Vale? O sea... No... No son... No son cualquier mierda... ¿Sabes? O sea... Están... Están muy pensados estos mapas... ¿Vale? No solo a nivel artístico... Sino a nivel también... A nivel... Por así decirlo... Estructural... Y a nivel... O sea... Está... Está trabajado esto... A ver si en cuanto a un momento... Aquí el paquete de Blume... El último... Te diría incluso... Si le puedes bajar un poquito la calidad... Creo que ya se va... Te va a salir perfecto... Porque te ha mejorado bastante... Pero todavía tiene un poquito de... Un poquito de... De lag... Sí... Un poquito... Pues nada... Pero eso es por culpa del... Vale... Lo bajo a 3.000... ¿Vale? ¿Qué tal chico? Yo creo que ya con 3.000... ¿Qué parece? Estoy streameando a la vez... El desarrollo de Hyperion... ¿Ah sí? Hostia... Pues vamos a verlo... Vamos a... Voy a meterme ahí... ¿Dónde estás? En... En mi canal... En tu canal... Pero te veo desconectado... Te veo desconectado... ¿Eh? Ah no... Ahora no... Ahora no... ¿Me ves? Es que irá con delay... Ahora sí que te veo, tío... Ahora sí que te veo... Hostia... Qué marca de agua más guapa te has puesto, tío... Mira... Te paso... Te paso el canal de... Antonio, te paso el canal de Rolls... Pues si lo quieres ver... Vale... Sí, 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 sí... ¿Qué estás viendo? Decidme dónde me conecto... Si no sé si queréis que esté en un... Bueno... Ah, mantenemos el... Mantenemos el canal de audio este... Pero nos cambiamos de streaming, ¿no? O sea, no... Tú puedes tener las dos ventanas abiertas... Claro, claro... Ah, vale, vale... O sea... No entiendo... Vale, vale... Puedes tener una pestaña, la de Rolls... Y una pestaña, la mía... Y ponerte las dos pestañas a mitad... O... O bueno... Si quieres quitar una, la quitas... Lo que quieras... Bueno, es que... Es que el concepto... Me parece genial, tío... O sea... Mismo conversación... Dos de streaming... Me parece de puta madre... O sea que... Sí, sí... A ver... ¿Dónde... Espera? ¿Dónde está? Aunque en realidad lo he hecho mal... Porque... Porque lo idóneo sería que estuviéramos en dos redes sociales a la vez... O sea... Por ejemplo... Yo retransmitiendo en Facebook... Y tú en Twitch... O algo así... Pero como lo había anunciado en Twitch... Pues por eso me he metido... Pero... Para la próxima sí que... Yo creo que sería mejor en... En dos redes sociales... Ya, pues sí... Y así movemos a dos públicos, ¿no? Vale, parece bien... Podemos probar en... En YouTube de hacer esto... ¿Está bien? Sí, también... Voy a bajar un poco el volumen de la música... Porque creo que está un poco alta... A ver, mira... Me he puesto uno... A media ventana aquí... Y el otro... Me lo voy a poner a media ventana... Aquí... Vale... A ver, a ver, a ver... Espera, me voy a ir del streaming... O sea... Porque es que si no, tío... Me voy a quedar sin... Sin potencia... Sí... Tiene muy buenos detalles... Zombie... Sí, sí... Estoy viendo el mapa... A la vez que... A la vez que mapeo yo... Y... Y me parece brutal... Me parece acojonante... Mirar, mirar... Esa zona... Esa zona con agua... Es la zona donde va a estar el... El final boss... El jefe de los... Profundos... Exacto... O sea, mira... El mapa es todo esto... O sea, es todo esto... Sí... Me parece brutal, tío... Es enorme... Es gigantesco... Es un mapa... Por eso que va después del 4... Porque es... En tamaño es... Titánico... ¿Vale? Vamos a echarle un vistazo... Porque tiene... Tiene de los mejores sustos... Que he hecho para... Para Bloom... ¿Vale? No sé si lo verá esto mucha gente... Parece que no... Tengo... ¿Cuántas personas tengo ahora? Tengo 5 ahora... Tienes 5, sí... Bueno... Yo no sé cuántas... Y recordemos 5 en español, ¿eh? Porque cuando... Usas el español y no el inglés... Tienes mucho menos gente... Yo... Yo me he puesto ambos idiomas en... En el... En el... En la presentación del vídeo... Inglés y español... Por si acaso... Entra más gente... Pero de momento... Es que no... ¿Dónde...? Ah... De momento tengo 2... 2 espectadores... O sea que... Que seréis vosotros... Sí... Uno soy yo... Uno soy yo... Otro soy yo... Yo de hecho... Como estoy en la tele del salón... Yo estoy como el que está viendo un capítulo de Netflix... Y os tengo puesto los 2... Cada uno a mitad de la pantalla... Como es una tele grande... Se ve de puta madre... Así que... Hostias... Que grande, tío... Se ve con... Una foto... Os paso una foto para que lo veáis... Mira... ¿Veis? ¿Estáis viendo esto, chicos? Sí... Vais a ver ahora... Vais a ver ahora... El mapa... El mítico mapa 5... El mapa más brutal... A nivel de moderados... De... De todo, tío... Es una puta locura... ¿Vale? Bueno, de hecho voy a empezar... Quiero... Quiero que veáis las nuevas armas de Dungai... Así que voy a coger y voy a... Voy a... Voy a... Voy a empezar con él... ¿Vale? En vez de con Caleb... ¿Vale? Sí... La parte del vórtice, tío... La parte del vórtice es acojonante, tío... O sea... O sea... Ha quedado genial, la verdad... El trabajo que hiciste ahí con el modelado... Es espectacular, tío... Hostia, que guapo... Esto... Esto del ascensor bajando... Esto es espectacular, eh... Esperad, que lo voy a empezar... Ahí lo estáis viendo con Caleb... Lo voy a... Lo voy a empezar con... Con Dungai... Voy a poner la foto... Voy a poner la foto de... De Antonius... De la tele... Ahí tenéis, tío... ¿Qué os parece? Está brutal... Está brutal, tío... ¿Dónde la has puesto, tío? ¿En el Discord? En el streaming... En el streaming... Sí, sí... O la he pasado por... La tenéis por el WhatsApp también, eh... O la he pasado por ahí... A ver, a ver... La tenéis ahí, tío... Como estoy en el salón, tío... Pues como un puto rey, tío... Dios... Qué guapo, ¿no, tío? Bueno, veis esto... De hecho, no tengo el cliente... Esto es la versión web... Me tengo que bajar el cliente... Me quiero hacer una cuenta de Twitch... Porque yo, bueno... A nivel de usuario seguidor, ¿no? Y... Porque yo creo que con la aplicación... Se ve aún mejor todavía... ¿Veis esto, tíos? Ahora lo veréis... Pero... O sea, es... A mí se me ve con un poco de lag... Pero no estoy seguro de si es mi conexión o... Puede ser que sea... Yo lo he bajado a 3.000... De 6.000 lo he bajado a la mitad de calidad... Yo creo que incluso 2.000 te va a ir bien, ¿eh? Sí, pero se verá como el culo, ¿no, tío? No te creas... Porque yo ahora mismo... Te estoy viendo... Te sigo viendo 1080, ¿eh? Calidad... 1080... Todavía... Te puedo ver... Ah, pues igual lo bajó... ¿Pero va bien o va mal? Un poquito... Un poquito laqueado... Y el de Rolls... Creo que va un poquito más fluido... ¿Tú estás usando OBS, Rolls? Sí ¿Qué calidad le has puesto de streaming? Pues si te digo la verdad... No estoy seguro... Pero escuché que era mejor poner una calidad menor a la de tu monitor... Entonces lo estoy poniendo... Menos... ¿Y cuántos es? Vale... Más o menos... Pues... Pues... No lo sé, tío... Te lo mide en megas, tío... En 2.000, ¿no? 2.000 megas tienes tú, Antonio, puesta, ¿no? 2.000, ¿no? Me acaba de poner 2.000 ahora... ¿Me veis ahora? ¿Me veis ahora mejor o qué? Ahora lo tenéis que notar... Yo lo veo con un poco de lag... Pero bueno, también lo estoy viendo con delay... Porque siempre Twitch se ve con delay... Entonces a lo mejor sí que se está viendo mejor ahora... Puede ser, puede ser... Tú tienes 100 megas, Antonio... 100 megas... Conexión de 2.000 OBS... Y Rolls, ¿tú qué conexión tienes tú? Pues... Si te digo la verdad... No tengo ni idea... Porque ahora mismo... Estoy en casa de mis padres... Entonces no tengo ni idea de qué... Vale, vale, vale... ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste el mapa? Eh... Pues... Está muy guapo, tío... Está muy guapo... El efecto de bajada del ascensor es chulísimo, tío... Sí... No, pero es que... ¿Sabes cómo es la paranoia? ¿Tú te acuerdas que cuando terminas la demo... Bajas un ascensor, ¿no? Sí... Sí, sí, sí... Justo, justo, sí, sí... Pues ese ascensor va bajando hasta que bajas aquí... ¿Sabes? Buah... Brutal, tío... Y además es que... Brutal... Para más Inri... O sea, tú bajas... Y hay un momento que ves un laboratorio que es donde se procesan a los... A los híbridos... Que es ese... Ese vídeo que hicimos donde salían los... Los créditos... Sí, sí, sí... Pues vas a bajar... El final de la demo... El final de la demo... Pues continúas bajando más por ahí... Y hasta que llegas aquí... ¿Vale? Y sales del vórtice... Que viene a ser el... El vacío... ¿Vale? Y llegas aquí... ¿Vale? Esto es el... Esto es el principio del mapa... Que esto... Este mapa es... Uf... A ver si me acuerdo qué mapas era... Qué fusión de mapas era... Porque eran dos o tres mapas... Era el Dark Carnival... Y el... Este... Hostia, no me acuerdo el nombre de este... Dark Carnival y ahora el otro no me acuerdo... Pero mira, parece el ojo de Sauron, tío... O sea... Sí, la verdad es que los efectos lumínicos en GZ Doom... Es que claro, comparado con Sandrorum... No tiene nada que ver... Nada, tío... A mí me gusta también el Crispy Doom... Me gusta el pixelar y tal... Pero... Pero claro, es que... Luego también... En... En... En performance y todo... Se queda muy corto Sandrorum... Bueno, fijaos... Este mapa... Es... El primer mapa submarino que hemos hecho... ¿Vale? Es un mapa... Pues que está... Es una puta locura de mapa... Porque... Casi todo el... El... 60% del mapa se desarrolla bajo el agua... ¿Vale? Normalmente los mapas... Tienen un poquito de agua... O no tienen agua la mayoría... ¿No? Pero este mapa se desarrolla en un 60% en el agua... Aquí luchas contra... Un nuevo tipo de enemigos... Que son los profundos... ¿Vale? Los profundos están hechos a partir de los... De los pescados del Broth... ¿Vale? Fusionados con los... Con los humanoides... Con los former humans de... De... De Doom... ¿Vale? Y nada... No sé por dónde... Que estáis viendo... Pero bueno... Básicamente... Aquí hay un montón de nuevas texturas... Hechas por Rolls... ¿Vale? O sea... Es increíble... Está súper ajustado... Súper optimizado este mapa... A pesar de todo el detalle que veis... ¿Vale? Es un mapa... Bastante loco... Eso es muy ambicioso... No, tiene... Muy buena pinta... Está... Está... Es muy loco este mapa... O sea... Tiene hasta viajes en el tiempo este mapa... Viajes en el tiempo... Pero... A lo bestia... Yo... Es que al final... Lo que recuerdo que más me gustó... Tío... Mira... Mi mapa favorito... De la demo que sacasteis... Es la de... La que estás en el tren... Que vas... ¿Por qué? Porque vas cambiando constantemente de dimensiones... Tío... Y eso... Y eso como te rompe... Tío... Como te rompe... La... La dimensión en la que te mueves... Y de repente... Tocas un botón... O una puerta... Y apareces en otro... Naturalmente diferente... Y tal... Eso me pare... Eso me gustó mucho... Tío... Ese rollo de... De cambiar la dimensión... ¿No? De cambiar el lugar en el que estás... De repente... Eso me encantó... ¿Sabes? Sí... Un poco la idea es esa también... O sea... O sea... Un poco... No usar lo... Lo lógico... ¿Sabes? Sino... Un poco la perfección sensorial... ¿No? Exacto... Exacto... Eso es chulísimo... Esta canción que está sonando ahora... Que ahora no la escucharéis... Por culpa de... De que me estéis escuchando a mí... Esta canción de... De Garzaro... Me encanta... Tío... Me encanta... Bueno... Este... Este pantalla tiene... O sea... Es que... Este mapa es súper ambicioso... Estoy muy orgulloso de él... Porque... Aparte de los viajes en el tiempo... Tiene... Deformidades... Es... 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 Es top... Este mapa... Es top... Veo además... El... El arma nueva... ¿No? Esta... ¿No? Sí... Es un arma de... 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 De esto... ¿Cómo se llama? Bueno... Aquí empiezan los sustitos... Ahora lo veréis... No os voy a despolear nada... Oye... ¿Rol? No sé si se ha caído o... O está ausente... Porque no... Igual se le ha puesto un niño a llorar o algo... Eh... No chicos... Es que estoy... Perdonad... Es que estoy probando el sonido... Porque al parecer... Está yendo... A vosotros no se os oye... En mi streaming... Entonces es un poco raro... Porque a veces estoy callado escuchándoos... Eh... Voy a... Tocar un poco el sonido... Ahora vuelvo... Vale... Vale... ¿No te has dado cuenta de lo que acaba de suceder? Bueno... Ahora lo verás... He visto el arma de disparar... En lo que he visto... Pero no... Pues atenta... Atenta a lo que vas a ver ahora... Vale... Ya se os escucha bien... Bueno... Como estos streamings... Son al principio y demás... Pues... No me importa tanto que... Que haya... Habrá mil fallos... Sí... Esto es encontrarle... El puntito tío... A la calidad... A cómo moverlo... A cómo compartirlo... Todo tío... Es que... Es un arte esto... Ey... ¿Qué tal? Niño de los recados... Está por aquí... ¿Qué tal? Aquí estamos... ¿Está en tu streaming? Sí... De hecho tío... ¿En qué categoría te has puesto roles? Porque fíjate que la de Antonio... Está en Creator... Creator Verse... Se llama... Que es como la categoría de los desarrolladores... Y lo mismo tienes que ponerle... En la categoría de tu streaming... Como desarrollador... ¿Sabes? Claro... Claro... Sí... La verdad es que no... No lo sé... No lo tengo muy configurado... El canal de momento... Pero sí, sí... Lo voy a buscar y me lo voy a poner... Tío... Es interesante... Sí... ¿Te sirvió si un streaming de tal cosa? De creador de música... O de... O de gameplays... O de no sé qué... O de pintando... ¿Sabes? Claro... Y ahí te ponen la categoría... En la que tú quieres aparecer... ¿No? Sí... Yo... Vamos... Yo he visto opciones del vídeo... Me comenta... Un amigo... Smith me dice que... Que se escucha muy raro... Ahora mismo... ¿Cuál? ¿El tuyo o el mío? Se escucha con eco... Porque sale por los dos lados... No sé si se refiere... Que sale por el micro... A la vez que por... Que por mi escritorio... Tienes que desconectarte igual... El... El... Discord... O sea... Lo que es la pestaña del navegador... El... El volumen... Sí... O sea... El altavocito... Que tiene el vídeo... Eh... Ah... Eh... ¿Te refieres a... Al... Al propio Discord? No, no... Al Discord no... Al Twitch... Tienes una pestañita... O sea... En el navegador... ¿Vale? Ah... Sí, sí... Eso lo tengo sin sonido... Eso lo tengo sin sonido... Bueno, ¿se habéis quedado... Con todo lo que ha pasado? ¿O no? Eh... No, en realidad no... Porque yo estaba probando... Todo el tema del sonido y demás... No... No me he enterado... ¿Tú, Antonio, te has quedado... Con lo que ha pasado? Más o menos... Dentro de lo que cabe... Con el pequeño... Con el pequeño lag visual... He visto que... He visto cosas muy chulas... ¿Cómo se mueve esto? ¿Cómo se mueve ahora? ¿Se mueve mejor o qué? Sí... Tiene un poquito de lag... Tiene un poquito de lag... Pero... Pero diría que... Bueno... Sí... Se puede ver... Más o menos... De todas maneras... La idea... La idea no es... Eh... Jugar a esto así... Normal... Sino... Un poco, pues... Ir desarrollando... Ir viendo... Pero no... No jugar... ¿Sabes? Os lo enseño así para que... No, pero luego... Luego con esto... Que la gente no me siga dando por el culo... Que si no... No estamos haciendo Blum... Que si paso de Blum... Que... ¿Por qué lo he abandonado? Que... Que malo soy... Bueno... No, no, no... Blum no... Blum no está abandonado... No, no, no... Hay demanda, hay demanda, tío... Hay ganas de... Sí... Bueno... Pero es que hay muchos... Muchos proyectos, tío... Me voy a quedar quieto... Donde estoy ahora... Porque quiero que veáis una cosa... De que opinemos amistosamente... Con la mierda... No ucadiana... Que está sucediendo ahora mismo... En mi monitor... ¿Vale? A ver qué os parece... A ver el chat... Si... Si alguien... Quiere algo... Acá empieza lo bueno... Dice... ¡Ja, ja, ja! Zombie, tío... Pablo, tío... Pablo es el puto amo, tío... Hacen una mapas... ¿Lo veis ya? ¿Dónde estáis? ¿Dónde va el vídeo? Pues veo... ¿Qué estoy viendo ahora? ¿Qué estoy viendo? Veo como un pasillo oscuro, tío... Es lo que veo ahora... Sí, yo igual... Hostia, sí que va lento... Acabo de descubrir... Acabo de descubrir que le puedo ampliar un poco el tamaño... ¿Por qué va tan jodidamente lento el cable en este? No es para tu mujer usando el Netflix o algo, ¿no? Hostia, pues... Igual puede ser... Igual puede ser... Sí, porque yo lo hablo de... Porque ya como estás tú transmitiendo y ella con el Netflix... Ya te digo yo que eso ya es bastante... Genial, Smith, muchas gracias, tío... ¿Qué se cuenta, Smith? Hasta mañana... Bueno, aquí viene la última parte... La última parte que consiste en... En un viaje en el tiempo... Porque en esta pantalla es que hasta se viaja en el tiempo, tío... O sea, es... Vale, viajas al futuro, al año... Diez mil después de Jesucristo, tío... O sea... En el mundo, en un multiverso... Es cuando te enfrentas a... Bueno, la pantalla... Te enfrentas al primer boss... Ya se torna en blanco y negro... Y aquí es donde se termina... De momento el... Aquí dropea un montón los FPS, tío... Por culpa de... Mira, aquí está... Aquí está el primero... Aquí está el King Kakoil... Es el primo bizarro de... Aquí es como que vuelves al principio... Pero lo vas como al futuro, tío... Hostia, acabo de ver este... Pega muy duro, eh... Te escucho, pero tu vídeo está parado, tío... ¿Mi vídeo está parado? Bueno... Ah, no, no, no está parado... Es que va a lente yo, tío... Ah, pues... Voy a pararla... Voy a seguir desarrollando... Aquí está haciendo pruebas de rendimiento... Igual este punto es un poco... Dark Station se llama... Hostia, sí que va lento, sí, el cabrón... Yo tengo la sospecha... De que tu mujer tiene el Netflix, tío... Puede ser, puede ser, tío... Puede ser... Puede ser... Bueno, de todas maneras... Porque por hora, por hora y por todo, tío... Es lo único que se me ocurre, tío... Que te están ahí chupando ancho de banda... Que da gusto, tío... Pues seguramente, tío... Igual es eso, tío... Igual es eso, tío... Es un huevo, cabrón... Ya... Es posible... Es posible... Es posible... Puede ser que sea un poco de todo... Hombre, a lo mejor soy de mi mujer... No estoy leyendo el Netflix... Pues igual iría mejor, ¿sabes? Tú piensas que el Netflix, tío... Es un streaming en tiempo real... En calidad buena... Que estás cargando todo... Al momento... O sea, un solo capítulo... Que puede ser... Para cargar un capítulo son geas, tío... Que cargas al momento, ¿no? O sea... No sé cuándo puede ser... Pero puede estar por ahí... Mira todo el rato la pantalla... Hostia... ¿Por qué te veo una cara ahí, tío? ¿Eso qué es? Ah, ¿es tu fondo de pantalla? No, no... Es tu... No, le digo a Rolls, tío... Que se ve ahí un... Un modelo 3D, tío... Un modelado 3D que hice... A ver, tío... Ah, hostia... Es que lo estaba viendo... Digo, hostia, ¿esto qué es? Voy a meterme en esto en el... Bueno... En esto de Rolls... A ver, un momentito... Rolls... Vamos a meter, no sé... A ver, a ver qué... Vamos a comentar amistosamente... Qué bueno, tío... Technical difficulties... Bueno, ya te veo, ¿eh? Aquí Rolls está... Mira, Antonio... Te has quitado, Antonio, el streaming... Y ahora te veo perfectamente... Ahora... Ahora todo tu movimiento está fluido... Está... Vas bien ahora... Pero eso entonces se da por la tarjeta gráfica... Que no puedes streamear en tiempo real... Y mostrarme el juego, ¿eh? La gente normalmente tiene dos ordenadores... Para hacer esto... Uno es el que streamea... Y otro es el que... ¿Sí? Sí, 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 sí... Bueno, tú tienes buena gráfica, ¿no? Tú tienes una 1060 por lo menos, ¿no? No, qué va, tío... Yo tengo una RX250, tío... Una MD... La gama... La gama media-baja, de... Lo que pasa es que me va todo bien, tío... No... Ayer estuve jugando... Sí, pero... La Lair Insolation... Doom Eternal... Todo me va bien, tío... Pero el Doom Eternal, tío... El Doom Eternal es un juego... Es un juego potente, tío... Sí, sí... Bueno, no os quedáis, ¿eh? Está muy bien hecho el Doom Eternal, ¿eh? No... No es ninguna... No es... Está súper optimizado, ¿te refieres? Sí, sí, sí... Sí, sí... Optimizado a tope, ¿no? De hecho, estuve leyendo una entrevista que le hicieron a Lugo Martín y dijo que habían quitado un millón de líneas de código. O sea, habían cogido el Dengain del... Del Doom... Del Doom... El Doom 2016... Y nada, y simplemente le... Le... Le quitaron un millón de líneas de código, añadieron movidas suyas y... O sea, es aún incluso más barato en ciertos aspectos que el Doom 2016, ¿sabes? Pues es una locura, tío... Oye, tío, ahora que has quitado el streaming tú, Antonio, del vídeo, hay una forma de que yo he visto que tú, ahora, tu ventanita pequeñita donde sales tú, temporalmente la puedes poner grande, ¿eh? ¿Vale? Para que se pueda... Con un... Ah, es cierto, claro. Claro, eso te cambia. Vas jugando, vas jugando, vas jugando entre... Esos son escenas. Esos escriban una escena... No la tengo hecha, ¿eh? En la que salga yo hablando. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tengo una escena hecha, que si la veis, mira. Ahora te veo el... Es esta Doom te veo ahora. Ahora puedo poner esta, por ejemplo. Yo estoy viendo también el GZ Doom ahora mismo. Pero probablemente lo estoy viendo con delay. Sí, bueno. Sí, lo veis siempre con delay. Esto es como la tele, tío. Va ahí con retraso, ¿sabes? Y bueno, y... Y nada, esto era lo que quería enseñaros. Enseñarte sobre todo, tío Antonio, que... Me vais preguntando sobre el tema del GZ Doom y tal. Y bueno, esto es lo que hay. O sea, tenemos dos mapas enteros brutales. Tenemos pensado... Ahora se ve perfecto. Ah, no, ya, vale. Que se veía lo de... El logo de Bloom se veía, tío. Sí, sí. Lo he puesto ahí el logo de Bloom. Para que vieras como el santo... Eso es lo que tú dices, un cambio de escena. Tadio, por ejemplo, me quiero... Ah, pues queda muy guapo, ¿eh? Muy guapo eso, ¿eh? El efecto, ¿eh? Sí, sí. Lo hizo Ross para el tema de Backdome. Y lo estoy usando ahí para esto. Y nada, bueno. El tema es que... El tema es eso, lo que comentaba. Bueno, que lo de Bloom, pues bueno. A ver cuándo lo podemos retomar y hacer. Ahora la verdad es que estamos experimentando... Estamos dando movidas, tío. Estamos experimentando con Hyperion. Sí. El mod este que yo hice, que se lo pasé a Ross. Está muy guapo, tío. Lo que pasa es que... Al usar assets de Doom 64 y tal. Y hacer un juego... Hacer un mod así que no tenía el mismo background que Bloom. Pues entonces no ha triunfado tanto. Pero justamente pienso que a nivel de originalidad. Creo que es la cosa más original que he hecho nunca, ¿no? Pero bueno. Hay cosas que, mira. Que se aceptan y otras que no. Bueno. ¿Sabes? Curiosamente yo pienso que es lo... O sea, a nivel creativo, a nivel loco, es la cosa... La mierda más loca que he hecho nunca. Pero bueno. Está guapísimo, tío. Sí, está muy duro. Bloom me encanta, tío. Bloom está muy bien. Está muy bien. Lo que pasa es que me revienta el puto Zandronum, tío. O sea, es una dos... Ya, ya, ya lo sé. Ya lo sé. Zandronum es la muerte, tío. Zandronum es una mierda. Tanto programar como hacer mapas para él, tío. Porque luego encima va peor, va más lento. Luego, eh... O sea, se ve peor. Lo único que tiene es el puto online. Es que si el Head of Doom tuviera un online tan sólido como el de Zandronum, tío... Pero claro, ¿qué vas a hacer, tío? Es un juego en el cual hay dos protagonistas. No puedes coger y decir... Vamos a hacerlo sin a peayer. O sea, es que no tiene ningún sentido, ¿sabes? De ser. No, 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 no. Está perfecto como está. O sea, yo pienso que el planteamiento de que puedas jugar con Kei Levy Dungai en el mismo universo a la vez es lo... Es que yo pienso que es como... Al final, ¿cuál es la gran diferencia entre el Head of Doom y el Zandronum? ¿Por qué Zandronum la actualiza una vez cada siglo, tío? Y él tiene tampoco soporte comparado con un headsetado que lo veo mucho más activo. Bueno, las razones... ¿Por el equipo de desarrollo detrás o qué? Sí, bueno, las razones es que... A ver, según ellos, según la gente de Zandronum... Según, no lo sé bien, ¿eh? No estoy muy metido en los foros de ellos. Pero tengo entendido que es como que acumulan... Acumulan... Acumulan features, ¿vale? Van añadiendo y no lo quieren sacar hasta que esté sólido el Zandronum, ¿vale? Y los de GZ Doom van sacando sin parar. O sea, si no funciona bien, pues ya la siguiente lo arreglamos, ¿entiendes? Y esto, según ellos, es por eso. Pero claro, llevan desde el 2017... Llevan ya tres o cuatro años... Joder. ...sin sacar nueva versión. Vamos por la versión tres de fans. Cuatro años. Cuatro años ya, tío. Sí, tío. Sí, tío. Y aquí vamos casi por la cinco ya. Claro, tío. Claro. Y luego después... Pues que... O sea... Yo creo que es un tema que la gente que lo está llevando... Pues bueno, se lo toma con calma. Pero para mí... Para mí lo están matando. O sea, hay un abismo ahora insondable entre el GZ Doom y Zandronum. Claro. El día que se pongan la gente del GZ Doom... Añadir cosas serias a nivel de multiplayer... Hasta luego Zandronum, ¿eh? O sea, lo habrán matado al motor. Pero bueno. Sabes lo que yo hacía, ¿no? Yo, tío... Soy GZ Doom, hablaba con lo de Zandronum, tío. Y mira, fusionamos ambos proyectos, que tiene toda la lógica del mundo. Y a GZ Doom añadimos funciones online. Ya está, tío. O sea... Sería lo ideal para la comunidad y lo ideal para todo el mundo. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Sí, perdón. Me imagino que tiene que ver con el rendimiento, ¿no? Porque Zandronum requiere menos. Sí y no. O sea... O sea, requiere... Sí, requiere menos. O sea, sí, es verdad. Lo que pasa es que es una mierda. Porque el GZ Doom, o sea... Si... O sea... Realmente tiene muchísimas más características y muchísimo más potencial el GZ Doom. Entonces, claro, te pide más ordenador porque, claro, come más. Es lógico que te pida más. Pero el Zandronum pide menos porque muestra menos. Es lógico. Pero a nivel de bien hecho, de solidez real... O sea, tú pones el GZ Doom con los mismos gráficos que el Zandronum, ¿vale? Y te tira mejor un mod. O sea, el que sea. Una pantalla... Por ejemplo, Sun Lust... Sun Last... Lust... Last... Lust... El mod este... Por ejemplo, va infinitamente mejor en GZ Doom que en Zandronum. Y es un mod hecho para multiplayer. O sea, es un mod que se... Perdón. Para single player, pero que se puede jugar en Zandronum perfectamente. Y en las mismas condiciones gráficas, tira mejor en un... En el mismo ordenador. Lo más es que lo tengo demostrado, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, si al GZ Doom le pones PBR, le pones luces en tiempo real, le pones objetos apilados, le pones modelados de Model 3 con no sé qué, no sé cuántos, y le pones texturas con no sé cuántos, pues obviamente va a comer más, ¿sabes? Gracias, Pablo, que me sigue... Perdona, que te interrumpa, que me siga ahora Pablo también en Twitch. A Pablo... Ah, Pablo, Pablo. Sí. Nuestro Pablo. Sí, sí, sí. Usted, tienes a 5 ya, tío. Tienes a 5 ahí dándole caña. Entonces, eso es un poco la... La cosa. Tengo el rost ocupado con el tema del sonido. Venga, majos. Muchas gracias, Luis. Yo voy a hacer una puta cuenta de Twitch que no tengo una cuenta. Solamente para seguidos, es una cuenta, tío. Pues bueno, esa es un poco la movidita con esto, con recetado muy zambro. Y a ver, yo personalmente, si ahora tuviera que hoy, hoy, tuviera que hacer Bloom de cero, tuviera que empezar de cero a empezar este proyecto, no usaría el zambro, ¿eh? Lo tengo más que algo que el agua. Lo tengo más que algo que el agua. Es que al final, tío, o sea, Bloom, tío, está muy bien. Pero yo no creo que mucha gente haya jugado Bloom en cooperativo. O sea, Bloom claramente es un juego para jugarlo en modo campaña tú solo, ¿no? Otra cosa es que tú luego mezcles el Bloom, lo mezcles con otros watts. Que esta posibilidad la pusisteis, ¿no? De poder jugar cualquier watt con la estética, con las características de Bloom, ¿no? Y coger un watt que esté de puta madre para el multijugador y lo combináis con Bloom. Eso está muy guay. Pero jugar la campaña de Bloom en cooperativo, yo creo que no es una cosa... No se hizo, ¿no? Pero para eso, ¿no? O sea, realmente San Trono no os hace falta. Bueno, hay un par de vídeos de un par de tipos, dos tipos, que se lo pasaron en cooperativo. En cooperativo, ¿no? Sí, sí, se lo pasaron en cooperativo. Igual que hay un vídeo de un tipo jugándolo en VR también, ¿eh? Justo te lo iba a decir, tío. O sea, yo he visto a Peña jugando en VR, tío. O sea, dime tú qué coño de mod la gente lo está jugando hasta en VR. Pues sí, tío, no hay muchos, la verdad. No, y se veía muy guay, ¿eh, tío? A mí me mola mucho. No sé si Ross lo lleva a ver. Sí, sí. El VR es la hostia, tío. Yo no tengo gafas VR, pero las estuve probando aquí en la Games Week esta de... En la feria esta del videojuego que hacen en Madrid. No sé cómo se llama, la Games Week o la Games... O sea, que las pude probar, tío. Es espectacular. O sea, si no habéis probado una gafa de radio virtual en el 2021... O sea, es que ya han conseguido... O sea, es que ya el efecto de tu meterte en el juego, ya lo han conseguido. O sea, es acojonante, increíble, increíble. Hola, lo estoy consiguiendo. Estoy consiguiendo... ¿Me podéis confirmar, por favor, que mi sonido funciona bien en Twitch y si os lo escucha a vosotros también? A ver, un momento, vayaos. Hola, hola. ¿Se me escucha bien? ¿Hola? Espera, espera. Sí. ¿Se me escucha? Sí. No, a ti no. No, a ti no. Ah, vale, vale. O sea, se me oye a mí solo. Vale, vale, pues... Apago el audio, ¿vale? Apago el audio. Ahora sí, ahora sí, se me escucha a mí, ¿no? A ver. Ahora... Ahora se me escucha a mí, ¿no? Ahora se me escucha a mí. Sí. No lo sé. Sí, pues... Nada, es que estoy leyendo. He puesto a un colega que me estaba hablando, mi colega, para solucionar lo del audio por WhatsApp y estaba sonando también por el Twitch. Ah. Está siendo un directo un poco extraño, tío. Pero bueno. Bueno, ya iremos aprendiendo, tío, poco a poco. Sí, sí, poco a poco, poco a poco. Nos dice Pablo... Poco a poco, tío. Pablo está diciendo que se oye muy bajito, ¿eh? Que le des más caña al volumen, tío. Ah, vale, vale. Le voy a meter caña al volumen, a ver. Pero dale también caña al mío. O sea, bueno, al mío. Al de... Sí. El de Antonio y mío. Vale. Dale también más caña. Sí, he dado caña a los dos. A ver qué tal. Pablo, ¿se escucha por ahí bien? A ver si Pablo nos... A ver, un momento. A ver, un momento. A ver, un momento. No sé, ahora nos dirá algo. Bueno. Cada vez que le bajan la ventana a Rolls y se ve el modelado de fondo, tío. Te da como susto, tío. Baja la ventana un poco. Es que se ve... Mira. Baja la ventana. Baja la ventana. Y mira cómo asoma. Mira cómo asoma el personaje, tío. Del GZ Doom, se refiere. ¿Cuál? El GZ Doom. No, 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 Antonio, mira. La ventana, la ventana, si la bajas... Y mira, 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 mira. Si bajas la ventana... Toma. Sorpresa, tío. Ahí hay un... Suscribe. Un bolleo ahí escondido, tío. Ahí pone, suscribe or die. Es que no sé qué ocurre, que al cambiar de movida la ventana se me hace pequeña. Entonces siempre la tengo que estar cambiando. Bueno. Madre mía. Vaya streamers profesionales, tío. Estáis en Andorra aquí en nada, tío. Y yo realmente del mapa he hecho poco. He estado arreglando un poco el sonido y arreglando alguna textura y nada más. Bueno, yo el objetivo que tenía para hoy puesto era enseñar los dos putos mapas de BIM que tenía. Que aún sí un poco feacaso porque iba a un FPS por segundo. O sea que... Así que... Yo voy a enseñar... Bueno. Espera. Le voy a... Le voy a quitar la luz primero. Voy a enseñar el mapa de... Cómo está hasta ahora. Aunque le he añadido muy poco más. Tú que tienes una 1080 y lo menos, ¿no? Rolls. De gráfica. ¿Qué tienes tú? Pues tengo una... Esto... Una cuadro... ¿Cuál era, tío? Espera que lo miro. ¿Cuatro mil o...? Cuadro RTX 4000, sí. Joder. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Eso es para render, ¿no, tío? Eso es para... Claro. Y para los propios programas. Porque, por ejemplo, el Substance Painter, que es para crear texturas procedurales y tal. Eso... O el Mari, que es también para pintar texturas en modelos 3D. Eso... También... O sea, carga el ordenador que flipas. Claro. Claro, tío. Tú tendrás, tú, por todo el tema de edición de vídeo, de montaje, tendrás un maquinón de cojones. Tendrás una gráfica potente, ¿no, Rolls? Sí, sí. Una cuadro RTX 4000. Uf. Y sobre todo por el tema de 3D, más que por el vídeo. Eso, vamos. Eso... No sé si se ve fluido. O sea, a veces hay un glitch, tío, en esta zona. Y no sé por qué. Que a veces se ve el suelo negro y se ve el reflejo de abajo nítido. Espera, que no te veo. Me he pido un momento. A ver, dime. No sé, en esta zona hay como una especie de glitch de vez en cuando. Pero no sé por qué... Pero al menos una vez, cada vez que pruebo el mapa, me ocurre. Creo que se ha visto en el vídeo. Un glitch. Sí. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que de repente, el reflejo en GZTADOOM, el reflejo es fake. El reflejo, en realidad, lo que está ocurriendo es que está rendeando dos veces el mapa. Una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces, eso pesa un huevo, y es decir. Y a veces se quita el suelo, no sé por qué, y solo se ve el reflejo de abajo. Qué raro. Debe ser una cosa de GZTADOOM o algo, tío. Sí, porque el sector parece estar bien. Y luego, realmente es que no sé exactamente qué poner en esta parte superior, porque... No estoy muy seguro de si poner un anuncio o algo así, porque no sé qué clase de anuncio es poner en la nave. Yo me fijaría, ¿sabes? Algo de neón, tío. Fíjate, por ejemplo, en Alien 2, cuando van a la colonia. Sí. Como... No sé si tenía cosas como VAR o... Bueno, algo en inglés también, o en ruso. O VAR o... Sí. Alguna apoyada así, tío. Sí. Sí, sí, sí. Me parece buena idea. Y flechas y oídas. Sí, sobre todo muchas flechas. Tú has visto el... Fíjate, no me acuerdo el nombre del artista gráfico, pero había un tío que era el que hacía las portadas de The Wipeout, del tío Juego, este de... De esa hipnosis, de coches, de... Bueno, eran como naves y tal. Sí, sí, sí. Ese tío era un diseñador gráfico muy famoso. Y el tío hacía cosas muy guapas, tío. Está guapo. Wipeout, el mítico Wipeout. Wipeout XL. Bueno, el... Sí, el 1. El Wipeout, que eran como naves así futuristas, ¿no? Como de carreras, ¿no? Sí. Ah, ese era guapísimo. Oye, esta sala que tenía el efecto como de los puntitos rojos, que parecía... Parecía un CPD con las conexiones. Es chulísima, ¿eh? Esa sala. Ah, sí. Sí, sí. Eso es una textura animada puesta en la parte baja del... O sea, en la parte alta del... De la habitación. Es que la movida... Lo estaba explicando en el streaming de antes. Que la movida es que como Doom no... No tiene... No es 3D real. Hay que hacer las movidas con portales. Las diferentes plantas. Exacto. Fija, tío. Pues tenía muy buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta la sala esa, ¿eh? Este es el piso de abajo y el piso de arriba es otra habitación que está en otro lado. Para crear el efecto... Este es el piso de arriba. Eso topea, ¿no? Eso topea, tío. Es una locura. Es muy loco. ¿Le podrías poner la sala de los puntitos rojos de nuevo? En modo gameplay, o sea... Sí, sí, sí. Que tenía muy buena pinta el efecto. A ver, voy a... Me ha parecido... Estéticamente me ha parecido muy guay. Muy guay, muy guay. Ya hay nueve tíos, ¿eh? Víndote, ¿eh? Rolls. ¿El qué? Que hay nueve tíos ya, Víndote. ¿Nueve? Hostia. Mira. Bueno, aviso por aquí si queréis hacer preguntas. I don't know if someone that talk English is watching me. If someone want to ask questions or talk, it's welcome. Voy a la sala con puntitos. Ok. A ver, a ver, a ver. Ah, mira, a ver. Es que ya, cuando te pones en la sala... ¡Oh! Me encanta, me encanta, me encanta. El efecto este... Este pasillo que has entrado, que se ve como... El efecto solamente rojo y negro. Todo esto... ¡Oh! Me encanta. Me parece estéticamente muy guay. Muy guay, muy guay, muy guay. Me gusta, me gusta, me gusta. Y al nazareno. Lo hemos pervendelizado. Sí. De rights. Hostia. Para ver cómo queda. ¡Gum, meo! Hostia, mira, 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 con la luz, con la luz, ¿cómo ilumina? Hostia, ¿eh? Apojona, ¿eh, tío? Y mola porque se ilumina con... Se ilumina también de azul. Ah, iluminación en tiempo real y todo, ¿eh? Estaba muy guapo, tío. Y también los detalles del normal map se ven ahí en la iluminación. Aunque esto me estoy fijando que no está bien alineado. Esto habrá que... No pasa nada. Cuando le demos detalle... Sí. Pero sí. Sí, 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 sí. Y la luz roja y demás. Este tipo de efectos es que son brutales. Y claro, esto en Zandronum no lo tienes. Yo aquí tengo una sala nueva que estoy haciendo. Que esto no lo ha visto Antonio tampoco. Te voy a hacer un tour también. Para que lo veas. O sea, el... Rosy y yo estamos haciendo partes de la nave. ¿Vale? Sí. Y... Para que veas, Antonio, las diferentes partes que estamos haciendo de la nave. ¿Qué es, Pablo? Veamos. Bueno, chufo esto de aquí. Poder reutilizar del mod antiguo se puede reutilizar para el nuevo Imperium. Sí. Sí. De hecho, lo vamos a hacer. Sí, sí. Partes del escenario y tal. De hecho, esta parte que estás viendo tú, ahora. ¿Este túnel lo es? Sí. Esto es de un mod que hizo Ross, que estaba muy chulo, que se llama Fatal Doom, que no fue nunca editado. Y hemos cogido este túnel. Esa sala... Nunca lo saqué, tío, y lo debería haber sacado. A lo mejor en el futuro lo saco, porque realmente no va a tener mucho que ver con... Con esto. Con el Imperium. Y nada, y esta sala era una sala que tenía yo pensada. Ah, mira, mira, mira. Está guapa, tío. También está aquí. Bueno, esto está por hacer... Eso de fondo es una textura como de un planeta, ¿no? Como de... Sí, sí, sí. El fondo, ¿no? Oh, qué guapo. Sí, sí. Se supone que es el de Eran. Bueno, y vamos a ir haciendo. Y luego, pues mira, aquí hemos añadido... Fíjate que lo hemos hecho todo redondito. O sea, los pilares, todo ahí redondito. Siguiendo una estética un poco más... Más... Más alien. Bien, ahora te voy a enseñar una estación de... Vamos a hacer que diferentes partes de la nave estén interconectadas con una especie de tren, ¿vale? Interrail. ¿Vale? Esto, por ejemplo... Te voy a enseñar a ver... Ah, no, la tengo aquí. Espera, la tengo aquí. Como pequeño apunto, Antonio, ya te va bien el streaming, ¿eh? Ya se ve bien, ¿eh? ¿Sí? Vale, guay. Sí. Fantástico. Pues mira, mira esto, tío. Sí, bueno, es que este mod no requiere tanto, tanta CPU gráfica. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a meter aquí... Esta va a ser una especie de andén, ¿vale? Genérico que vamos a hacer de... Como de salada de transporte, ¿no? Lo vas a ver ahora. Me cuesta cargar al mod porque las texturas son en... Seis veces más grandes que... Sí. No sé si ves esto, ¿no? ¿Lo ves? Muy bueno. Cargando. Así de cargando, ¿no? O sea, lo verás. Ah, estos estudios pasan un huevo, pero se ven de puta madre. Y va, y va... O sea, luego... In-game va bien, ¿sabes? Me encanta este efecto que hay. El canal alfa con el suelo rojo ahí cibernético, tío. Ah, muy guapo. Está muy guapo, tío. Luego el monstruo. No sé si has visto este monstruo, Antonio. A ver. A ver, qué guapo. Tío, no queda simulicia. Hijo puto de este. Hostia, me ha reventado. Este monstruo tiene tres tipos de ataques. Puede... Puedes reventarle partes de su armadura, de su armamento. El tío continúa matándote. Tiene una magia especial. O sea, el movimiento y rutinas de ataque es un monstruo bastante complejo. Esquiva. Retrocede. O sea, tiene... Luego se puede... Es capaz de hacer una proyección astral. Es un poco la idea del mapa este. Pinta bien, ¿eh? Pinta bien. Sí, sí. Está brutal, tío. Sí, está quedando guapo, tío. Bueno, y boom, pues nada. Tenemos a Virgilio ahora... Está de baja. Tiene movidas en casa y tiene problemas personales. Y ahora mismo el hombre ya no puede... No puede ayudarnos con el tema de los game maps y cosas que tenemos que añadir en Bloom. Y luego, aparte, pues que... A ver, cada mapa de Bloom, tío, es un... O sea, yo intento que sea una obra de arte, ¿sabes? Entonces, claro, las obras de arte, pues, cuestan, ¿sabes? No son fáciles de hacer y requieren, pues, mucho trabajo. Lleva tiempo. Lleva tiempo, lleva tiempo. Y también la creatividad se agota. Tienes que esperar a que la cosa, pues, fluya mejor o qué. Entonces, claro, yo lo que tengo que dar es que una mierda no vamos a hacer. Eso está claro. ¿Sabes? O sea, yo quiero mejorar lo que ya existe. Claro. Es que, claro, para eso necesitamos tiempo. Necesitamos pensar y necesitamos hacer cosas. O sea, yo hacerlo no lo vamos a hacer, pero... O sea, yo, incluso, aunque hiciéramos lo mismo que haya hecho, o sea, continuar lo que haya hecho, hacer cuatro mapas exactamente iguales, o repitiendo fórmulas, eso a mí no me da la gana. ¿Sabes? No quiero eso. ¿Sabes? Porque para hacer eso no hago nada. Me quedo con los cuatro mapas y ya está. No, no, está claro. Está claro, tío. O sea, esto... Esto lleva tiempo, tío. Creatividad, esfuerzo. Y por ahora lo estoy haciendo muy bien, ¿sabes? Así que... Sí. Paciencia, tío. A ver qué pasa también. O sea, tampoco... Tampoco es cuestión ahí de dejarlo dos o tres años, ¿no? Pero, a ver, de hecho, este año nos vamos a poner, ¿no? Yo, por lo menos, a mapear. El tema de lo que falta de los game maps, que es una cosa que lleva vigilio, ¿vale? Que nos va muy bien, la verdad. El tema de iluminación es un... Los game maps es... Cuando está todo oscuro, ¿vale? Podemos... Virgilio hace que hay un sombreado... O sea, una iluminación con sombreado, ¿vale? En la oscuridad que luce súper bien en los sprays, sobre todo en los personajes. Y esto os va a hacer muy bien, muy bien, Virgilio. Pero, bueno, como no tenemos prisa que tampoco ganamos dinero de esto, pues, bueno, ya iremos haciendo poco a poco, ¿sabes? Así que nada, tampoco... Tampoco me angustia mucho, pero... Pero, bueno, sí que la idea de hacerlo bien hecho o ir pensando o ir cogiendo ideas sí que lo encuentro necesario. Pero, bueno. Sí. Y nada más, chicos. Al tiempo, Teo. Al tiempo. Al tiempo. Al tiempo. Sí, sí. Tiempo y ya está. Y ya está, chavales. Bueno, nada, chicos. No me parece que me voy a... Me voy a pirar ya en brevas. Estoy súper reventado. Vale, tío. No hay problema. Yo seguiré streameando un poco por aquí. Muy bien. Yo ahora te voy a ver, ¿vale? Te voy a... Mientras... Mientras descanso te voy a ver. Me voy a poner el móvil. Vale. Yo también. Yo también. Además, os voy a seguir a los dos porque he recuperado mi cuenta de Twitch que ni me acordaba de cuál era. Así que os voy a seguir ahora. Ah, pues mira. Estupendo, tío. Estupendo, tío. Un seguidor más, tío. A los 50... ¿Qué pasa? ¿Cómo está la cosa? Ross, que tú lo investigaste. No lo recuerdo, pero creo que cada vez que terminas un streaming te mandan un email diciéndote... No funciona así. Diciéndote cuán lejos estás de esa movida, ¿no? ¿Pero para qué sirve esa movida? Para poder ser un afiliado y que la gente te pueda hacer donaciones, la gente... Puedes poner la... La gente se pueda suscribir con Prime a tu canal, todo eso. ¿Y suscribirte con Prime para qué sirve? O sea... Para que... Pues no estoy seguro. Me imagino que sea algo relacionado con pasta. La verdad es que no controlo demasiado del tema. Pero yo creo que sí. Mi colega me lo explicó, pero es que es tanta información en tan poco tiempo que se me pida mucha, tío. Es un mundo aparte. Sí. Bueno, pues... Lo iremos viendo. Me voy a conectar a tu Twitch, tío. Bueno, estoy conectado. Sí. De hecho... Bueno, ahora no. Ahora me he ido un segundo. Y voy a ver cómo lo haces, tío. Cómo haces tus movidas ahí... Da igual, tú guapas, tío. Bueno, mister. Pues... Pues nada, tío. Vamos a vernos y... Y que vaya bien.